El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Alucine Producciones presentan El Cuarto Festival Mayo de Cine Boliviano 2015 Sábado 16 de Mayo, 19.30 horas, Casting, Directora, Denise Arancibia Domingo 17 de Mayo, 15.30 horas, Cuentos de Terror Potosinos, Director, Eric Cortés Lunes 18 de Mayo, 19.00 horas, Chuquiago, Director, Antonio Eguino Martes 19 de Mayo, 19.00 horas, Don Juancho y el Pancho, Director, Paz Padilla Miércoles 20 de Mayo, 19.00 horas, Guara Guara, Director, José María Velasco Maidana Lugar, Plaza Center, Ex Cine Capital, Ingreso Libre Gobierno Autónomo Municipal Gestión Moisés Torres Chive